bienvenidos a tu canal tiona y te se ve y el tiona y 2.0 gente gente como estamos gente saluditos a todos los que van a ver este vídeo y saluditos a todos los que comentan y le dejan like porque la gente que deja like es la gente responsable la gente tranquila relajada si ustedes no dejan like se lo va a llevar el régimen de sección por bayunco por bayunco así que deje su like para que no lo manden a traer enchuchado porque no hubiera enchuchado lo va a ir enchuchado y dice la abogada pan lópez la abogada pastor que si cae en el régimen que lo tengan ahí por lo menos seis meses por bayunco por no haberle dado like al vídeo gente están quedando secuelas todavía de la empresa de soy a pango la señora como se llama este señor hambre como ya me está bien hombre bueno la de soy a pango la montalba algo así parece que se llama los empleados que han quedado que ella metió todavía andan haciendo destrozos aquí van a ver ahorita un pedazo de vídeo donde se agarran con una gente que anda ayudando a ver si han ayudado a las comunidades para solucionar las cosas de los problemas de la calle todo eso ya que la alcaldía ustedes saben que ahorita anda y deshaciendo haciendo y deshaciendo y lo que van a escuchar en este vídeo tiene mucha razón gente como esta ha dañado está dañando está eliminando la la como se llama la apariencia del presidente porque porque acuérdense que la gente dice a que era la alcaldesa de soy a pango era mi gana y bukele que la alcaldesa era de nuevas ideas que que haya entonces gente como esta está terminando lo que es el partido entonces escuchemos y vea qué prepotencia la de la señora escuchemos y con la actitud suya siempre sacamos nosotros la corrupción que había en la alcaldía con ustedes no hagan quedar mal al presidente nadie la conocía enfermo por transformar el municipio cosa que ustedes no son capaces de hacer eso es todo no señor no se equivocan retírese mejor retírese 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 porque es lo que le compete todo el tipo se ahorita tras 46 11 26 20 20 Apercibete ¿En qué pasa? Esta cola de plano porque no han hecho nada, se robaron el piso de la gente Luis Hernández pues Gustafas Benítez en estos momentos se acaba de reunir con unos emprendedores de aquí de la colonia Margaritas Hubo una pequeña pues reunión con todos ellos y por cosas de la vida como siempre verdad vino el personal verdad de la alcaldía lo podemos apreciar verdad son las personas que están allá al fondo vienen aproximadamente pues creo que tres ya pues pronto vamos a subir hasta las fotos que tomamos ahí pero miren ahí se quedaron en el carro que no hay problema no hay problema no creo que le pongan algo no 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 veamos en una medida de esta magnitud se ve la parte de legalidad y la parte de legitimidad normalmente no son cosas que vayan de la mano una cosa puede ser legalmente viable pero es ilegítima o no carece la legitimidad claro pero en el caso del régimen de excepción tienen la legalidad porque la constitución permite pero además cuando tú le ves las encuentras y se le pregunta a la gente la aprobación que le da la población es sumamente alta es decir hay una legitimidad o un reconocimiento que la acción que ha tomado el gobierno a percepción de la población es buena pero de qué acción estamos hablando del régimen de excepción por eso dentro del régimen de excepción justamente se ha vendido o se ha proyectado como una solución definitiva e integral una solución que ya de buenas a primeras o de una vez por todas ha dado fin a la criminalidad esta diputada no está tan segura de que los resultados puedan ser sostenibles en el tiempo o hasta cuándo y también considero que se necesitan políticas más integrales yo no estoy en contra de que se reduzcan los homicidios ¿no era necesaria la represión en primera y después entrar a las otras fases? justamente teniendo un gobierno que tiene todos los recursos a disposición donde tiene una asamblea que le aprueba todos los recursos que necesita que tiene las instituciones principales de justicia digamos que son afines que nadie lo puede negar ¿verdad? teniendo todo eso porque es necesario pasar por encima de los derechos de gente inocente y no hacer nada al respecto simplemente aceptarlo y esto porque es importante los derechos humanos de esa gente inocente porque cualquier salvadoreño honrado y decente puede caer en esa situación y entonces le va a tener que enfrentar esas condiciones ¿verdad? no es una forma y hay de aquel que caiga en el margen de error porque ¿cómo se va a defender? no es una forma de reconocer los derechos de las personas el hecho de haber liberado 3.000 personas a ver eso es algo que es muy revelador significa que el margen de error es significativo por un lado pero pongamos atención también y eso trascendido no me lo estoy inventando la gente ha visto los videos como salen los que salen como salen salen desnutridos salen algunos con una salud muy deteriorada salen otros también con enfermedades ¿verdad? con la piel llena de hongos algunos no pueden caminar entonces habla de las condiciones en las que cualquier persona inocente podría enfrentarse ¿verdad? y esto creo que como ya lo dije es inaceptable además hay toda una serie de áreas que no están siendo analizadas que no están siendo abordadas y es la reparación de la víctima de la violencia es todas aquellas por ejemplo personas desaparecidas porque dicen que ya no hay desaparecidos mientras no se encuentren siguen desaparecidos y entonces esta diputada ha acompañado propuestas y hemos estado en contacto con diferentes colectivos organizaciones asociaciones que han llevado bueno como vieron ahí este ella se está poniendo ahorita como la gran abogada la super abogada pero aquí le va a responder la abogada Tanya Pastor le cae al hocico porque aquí le da con argumentos por qué se debe mantener el régimen de sección y por qué es necesario veamos porque realmente está dando resultados ambas en realidad algo que genere réditos electorales y que además da resultados yo creo que hay que mantenerlo es decir es una decisión inteligente por parte de las autoridades ya que produce resultados beneficiosos para la población y a su vez es decir todas aquellas acciones que son positivas para la población que se traducen en resultados eficientes y eficaces para los ciudadanos salvadoreños pues a su vez de forma automática o es decir lleva invícito el rédito electoral entonces hay que hacer publicidad de ello y quizás en eso fallaron algunos gobiernos en el pasado porque las cosas que se hacen bien que se hacen en beneficio cuando se hace el trabajo que debe de hacerse es un rédito electoral en sí mismo entonces pues mantenerlo es una decisión inteligente porque está produciendo los resultados y porque además genera buen rédito electoral Hace unos días se dio la captura de líderes de Santa Marta ¿Por qué es necesario? Bueno, por la situación de los 15 días que ya hemos hablado en otras ocasiones y únicamente lo vamos a limitar al tema de los 15 días y ya eso para el aspecto legal y jurídico pero en el aspecto simbólico yo siempre he rescatado la necesidad de mantener el régimen por dos aspectos principales uno es el empoderamiento de las personas que se genera por la sensación de seguridad producto de la implementación del régimen y de la prórroga del mismo cuando tú le preguntas a la gente ¿está de acuerdo con el régimen? Sí, porque ha acabado con las pandillas eso es lo que la gente directamente entiende entonces eso los empodera para que sigan denunciando porque estamos en una fase en donde los pandilleros que quedan en libertad están ocultos están escondidos algunos ya lo vimos pero todo la parte más importante o que juega un rol más importante en este estadio es la denuncia ciudadana entonces el régimen de excepción y la sensación de seguridad que ello implica empoderar a las personas para seguir denunciando y para romper con ese ciclo de terror de que si yo denuncio me van a matar o que si yo denuncio estos van a regresar van a salir más bravos y me van a matar a mí o a mi familia eso ya no sucede entonces esa sensación de seguridad es importante continuársela dando a la ciudadanía para que se empiece a generar una cultura de dominio del territorio que nos pertenece a los salvadoreños y no a los pandilleros perder ese temor todavía no se ha logrado eso es forjar una cultura diferente a lo que estamos acostumbrados de vivir en el terror y por otra parte es el mensaje que se envía a todos los terroristas como cuando vimos aquella silla número 10 capturada ese rostro de derrota ese rostro de abatimiento de todos lo vimos eso es un mensaje para el resto de pandilleros que están en la calle lo que les queda es si se enfrentan a las autoridades probablemente la muerte o definitivamente la cárcel porque van a responder por sus actos criminales entonces es un doble mensaje cada prórroga de este régimen la ciudadanía se empodera y los terroristas se aterrorizan irónicamente incluso las autoridades han dicho que este régimen fue atrás del remanente del pandilleros considera usted si se quita ese remanente sería sostenible siempre el régimen por los 15 días pienso que siempre va a ser necesario en el sentido de fundamentar mejor los casos por tratarse de casos complejos sin embargo pienso que la razón más fuerte que habilita la prórroga del régimen es lo que denuncié anteriormente que no tiene nada que ver con lo jurídico sino más bien un tema de empoderamiento de ciudadanía y de muestra de los terroristas que eso es lo que les toca a ellos bajo el régimen de excepción es un tema más simbólico en mi opinión que legal porque legalmente solo hablamos de los 15 días de beneficio para las autoridades autoridades que ya están cansadas ya vienen tras 10 prórrogas de este régimen autoridades que tienen pocos recursos poco elemento o talento humano como lo denominan en la policía y que estos días si bien es cierto podríamos decir bueno los derechos de los procesados pero por otra parte bueno el beneficio es decir cuando nosotros hacemos una ponderación y vemos el nivel de cansancio que hay el trabajo que se está haciendo el tiempo que se les está otorgando con los 15 días yo creo que pesa más los beneficios que se logran y la oportunidad que se le da a las autoridades en vez de dar mejor sus casos con todo el cansancio que hay que la lesión que pueda darse en cierta medida al prorrogar en el tiempo al derecho de defensa de los pandilleros o de las personas presuntamente pandilleras voy a corregir porque no todos los detenidos podemos afirmar que si son 60.000 son 60.000 terroristas yo creo que ese es el peor error que podemos cometer afirmar que lo son porque precisamente para eso está en un proceso penal para demostrarse que sí lo son como ven una bofetada en el hocico a la chichipata de la Claudia Ortiz claro y pelado se lo mandó a decir porque es necesario el régimen porque se va a mantener simple y sencillamente y es por lo que ella lo quiere quitar porque sabe que hay rédito electoral para el partido Nayib Bukele para el partido Nueva Ideas y está ayudando a la gente a la vez por eso es que esta chichipata lo quiere quitar por el que estaba de abogar con los otros por otro lado el cuche tierno el cuche de Paul Monroy está gozada estaba quechada de la oposición que cree que le habla a Dios que cree que se cree santo iluminado esta basura de Paul Monroy ha provocado que la gente se esté llevando a sus criaturas que manda atrás a sus hijos solos entonces unas niñas quedaron al intemperie donde casi fallecen mire lo que dice la basura esta que incita a la gente sacar a la familia y es lo que está pasando hoy que encontraron a las tres criaturas desaparecidas ahí en el monte la dejó el coyote ¿por qué? por pensar como este bruto por pensar como este estúpido que le da paz a la gente escuchemos compatriota por favor aunque sea usted foca siga este consejo aunque sea usted foca siga este consejo porque estas foquitas muchos están dejando de aplaudir y se van a pasar van a salir del lado oscuro y se van a pasar al lado correcto si usted tiene a sus hijos menores de 18 años en Estados Unidos haga todo lo posible por traérselos a la frontera entre México y Estados Unidos en la frontera de México y Estados Unidos los hipotes se entregan y al entregarse ya entonces el gobierno de Estados Unidos los agarra pues la migra o como le llamen el border patrol o ahí los agarran los detienen y automáticamente le llaman a usted le dicen mire aquí tenemos a fulanito venganito tatatata que dice que es su hijo y todo y a usted lo dice y automáticamente si usted demuestra que tiene la forma de cómo mantener a estos hipotes aquí automáticamente usted los pone a estudiar y le arreglan le arreglan los papeles le voy a la que es lo que dice mire dice padres salvadoreños mandaron a traer a un coyote a sus niños para estar junto en Estados Unidos los coyotes al sentirse la presencia de los agentes ferales los dejan abandonados a su suerte en la isla el mudo del río bravo al final fueron rescatados mire gente mire las criaturas y las criaturas no pasan ni en los 6 años increíble pero cierto porque todo por estar escuchando la estupidez de una oposición de estar diciendo que saquen sus hijos y saquen sus hijos dejándose dar paja ¿por qué? por gente como estúpida esta de la oposición como lo es paul monroy mire este imbécil que está aquí ve no les dejen dar paja a esta gente y esta gente nunca le va a sacar nada bueno siempre ha sido malo lo de la oposición si este viene de arena viene de 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 pegarle el engotazo en los coyolitos a a por tío cuara no ahí salen fotos abrazándolo pues si este ha sido este ripio es la de arena hombre si este ha sido basura corrupta también no dejen dar paja a este tipo de gente por otro lado también tendría que salir uno del fmln como ustedes ya saben raúl raudales algo así parece que se llama este maestro como siempre politizando las cosas y por qué lo digo politizando porque empieza a decir de que por el que no hay esto que no hay lo otro entonces cómo es posible que en tres años de Nayib Bukele han salido tres personas de millones tres millones de personas perdón porque tanta gente migró en el tiempo de Nayib Bukele tres millones digo eso porque estos piensan que hasta hoy está la migración como se ha venido dando cuando ellos han hecho que la gente salga tres millones de salvadoreños escuchemos me impacta realmente las niñas deben tener su nombre deben tener su lugar de origen deben tener sus padres sus madres imagínate el drama interno de esa familia tener que llegar a esa situación bueno pero tratando de sacarle un poco la implicación a eso aparte del impacto personal y del drama que eso significa realmente para nuestro país significa también un derrumbe de la narrativa oficial de que aquí todo está cool verdad y también por otro lado implica entrarle a fondo ya de verdad al problema de los orígenes de la migración estamos claros que es seguridad que es economía es pobreza la gente la gente se va bueno porque no tiene una salida y una alternativa en este país no hay empleo no hay inversión no hay política de inversión etcétera entonces yo siento que hay que entrarle a fondo es decir aparte del me impacta realmente no hombre como antes estaban gorgojadas los los como se llaman los empleos antes usted agarraba si un día quería un empleo un día lo soltaba cuando estaba el fmln cuando estaba arena usted agarraba el trabajo y si le hablaban de trabajo se sale y agarra otro a ver en qué mundo vi este video estúpido a ver en qué mundo vi este gorgojo como siempre va queriendo engañar a la gente esto es desgraciado así las cosas gente no olvides dejar su mensaje gracias a todos por haber este video como dijo el gringo si le haremos mi friend bye 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 bye